Cucarachas enojadas Cucarach 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 Por sus violadores inocentes, sus falsos, los imágenes de un frustrador Frécheurs d'une haine venen de l'enfer, aveugles de la sangre Ellos ignoran que sufrir n'est pas sufrir, sufrir n'est pas activé Más de la final de sufrir Más de la final de sufrir, más de la juscu perverte Más de la final de sufrir es de james Denia, 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 Algeria Denia, Denia, Denia el Cazai Edam urtime zila Denia yezgurhali Dimezgur incizidala Deniazgurha shorta Urtut luzur taha Deniazgurha jun Urtut sewin yadama Deniazgur el Cazai Denia, 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 Algeria Denia, Denia, Denia el Cazai Denia, 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 Algeria Denia, Denia, Denia el Cazai No me regalen más libros porque no los leo Lo que he aprendido es porque lo veo Mientras más pasan los años Me contradigo cuando pienso El tiempo no me mueve Yo me muevo con el tiempo Soy las ganas de vivir Las ganas de cruzar Las ganas de conocer Lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle También espero que las turbinas De este avión nunca me fallan No tengo todo calculado Ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa Y espero una de vuelta Yo confío en el destino Y en la marejada Yo no creo en la iglesia Pero creo en tu mirada Tú eres el sol en mi cara Cuando me levanta Yo soy la vida que ya tengo Tú eres la vida que me falta Así que agarra tu maleta El bulto Los motetes El equipaje Tu valija La mochila Con todos tus juguetes Y... Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina Lo cambié por las estrellas Y por huertos de harina Me escapé de la rutina Para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía Se convirtió en paisaje Yo era un objeto Esperando hacer ceniza Un día decidí Hacerle caso a la brisa A irme resbalando Detrás de tu camisa No me convenció nadie Me convenció tu sonrisa Y me fui tras de ti Persiguiendo mi instinto Si quieres cambio verdadero Pues camina distinto Voy a escaparme Hasta la constelación más cercana La suerte es mi oxígeno Tus ojos son mi ventana Quiero correr por siete lagos En un mismo día Sentir encima de mis muslos El clima de tus nalgas frías Llegar al tope de la sierra Abrazarme con las nubes Sumergirme bajo el agua Y ver como las burbujas suben Y... Dame la mano Y vamos a darle la vuelta En el mundo Dale la vuelta En el mundo Dale la vuelta En el mundo Dame la mano Y vamos a darle la vuelta En el mundo Dale la vuelta Dale la vuelta Dale la vuelta En el mundo en el mundo Dame la vuelta Unefant reviewed En el mundo